¡Suscríbete al canal! ¡Prueba y aprueba productos TOTUS! ¡A unos preciazos! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más. Un sábado más aquí en Entre Gente. Hoy tenemos un programa buenísimo, pero primero recordarles como siempre seguir cuidándonos, a seguir pendientes, muy atentos de nuestra salud y la de nuestra familia. Antonella, chicas, ¿cómo están? Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Definitivamente hoy tenemos un programa súper variado, como nos gusta, sábado a sábado, y que ya es costumbre que podamos encontrar de todo un poquito aquí en Entre Gente. Un programa con mucho talento y hablando de talento, yo quiero comenzar aquí nada más para agradecer a mis lindas maestras jardineras de Monsefú, que me han hecho llegar a través de mi cintia. Este lindo detalle es una muñequita personalizada, quiere decir que es vexita. Aquí está con argollas y todo, su cabellito, así toda bien chic, ella. Realmente un trabajo muy lindo y con todo el corazón, el amor y el cariño que ellas les ponen a todos estos lindos detalles que hacen con el talentazo que tienen. Así que vamos a estar en contacto con ellas para conocer un poquito más de su trabajo, pero les agradezco de verdad por tan lindo detalle. ¿Qué te parece, Anto? ¿Nos parecemos o no? Me encanta, realmente yo soy fanática de todos los trabajos que son realizados a mano, es realmente una expresión de arte y qué bonita manera de acercarnos a esto, con la muñequita de Betsa. Están preciosas felicitaciones a las señoras artesanas de Monsefú y recuerden que el arte sana el corazón, así que un trabajo muy bonito. Y justamente talento, arte, artesanía, paisajes, tantas cositas bellas vamos a tener en las diferentes secuencias el día de hoy aquí en Entre Gentes, así que no te pierdas. Y en esta linda aventura que Antonella visitó Guaraz, ¿verdad? Ella armó sus maletas y estuvo por ahí haciendo de las suyas, pero conociendo también, no solamente tan lindo lugar, su historia, sino también a su gente. ¿No es así, Antonella? Así es Betsa, justamente estuvimos en Guaraz, conociendo de todo un poco la cultura, tradiciones, lugares y obviamente parte de esto es la artesanía. Conversamos con el maestro Elie David Espinosa y miren, he traído hasta Trujillo el detalle que él tuvo conmigo. Y bueno, él realiza ese tipo de trabajos muy bonitos y sobre todo innovadores porque todo es hecho artesanalmente, con técnicas incluso antiguas, se seca con fuego de verdad, ¿no? No se utilizan ese tipo de máquinas ni nada por el estilo, sino que en realidad todos los métodos que se utilizan para hacer diferentes piezas que son muy lindas, como esta de acá, miren qué lindo, pues se hacen manualmente, en familia y sobre todo demostrando lo que es el arte en nuestro país. Así que nos vamos a conocer un poquito más de lo que es la artesanía en Guaraz, Perú. Vamos a verlo. Hoy día estamos justamente con el artesano Elie David, él trabaja muy bonito lo que son las artesanías y lo que son los diferentes guacos, queros y demás, pero siempre poniéndole un toque diferente. Así que hoy día vamos a comenzar con él para poder conocer un poquito más de esta arte. ¿Cómo estás, Antonella? Un gusto. Un gusto, un gusto. Recibirte en mi pequeño espacio. Acá estaba, como tú ves, tenemos artesanías con variedad de colores, ¿no? Ajá. Estamos innovando. No solamente colores, sino también exacto, la innovación, la tradición y sobre todo el poder, pues, formar parte de la reactivación del turismo que es tan importante actualmente. Sí, en esa parte tienes mucha razón. Hemos tenido que nosotros también reactivar de una manera distinta, entrar a las redes sociales donde normalmente antes no lo hacíamos, para poder demostrar nuestro trabajo, con lo que hacemos. Mira, por decir, acá tenemos un cofrecito. Todo el trabajo es en alto relieve, decorada con masas de colores, ¿no? Tenemos en colores neones y estos trabajitos te salen personalizados. Le pongo el nombrecito en alto relieve. Mira, qué lindo, Guaraf. Un trabajo excepcional y diferente, ¿verdad? Y distintos, y distinto. Claro. Nosotros nos bajamos en nuestra cultura. Aquí en la cultura Chavín, por decir, en un trabajo artesanal como un pisquero. ¡Qué lindo! La cabeza clava. Tenemos este envase, arevalo felino, un contenedor de líquido. ¡Wow! Para guardar cualquier tipo de líquido. Acá tenemos el anzón monolítico. También un pisquerito. Por decir, esto es un cuadrito también hecho en lámina de bronce, madera, alduco y doradito. ¡Wow! Vidriadita para la protección. La parte interna es bronce, una lámina de bronce. ¡Qué lindo! Con fondo negro resalta el dorado. También acá lo puedo personalizar. Hay motivos en angelitos tradicionales hechos a arcilla. Un angelito tradicional típico con el chullito representativo. También tenemos en costumbre de casitas. Al costado, por decir, las famosas tunas. Que sirven para la protección, el aura, el buen aura. A ver, cuéntame sobre eso, los tunas. Por decir, esta es una casita, un bloque, la llamamos con personajes, que representan a la familia. Y tienen cada individuo, tienen instrumentos musicales andinos. No la quieren a la flauta, el tambor. ¡Qué lindo! Está representada en un hogar, para que todo marche bien en el hogar. Y representada con dos cactus o tunas, que simbolizan la prosperidad. Una hermosa laguna del Nevado Huascarán, por decir. ¡Claro que el Huascarán es tan conocido! Es conocido, ¿no? ¡Claro! Conocido. La altitud del Huascarán es 6.768 metros de altitud. ¡Wow! Es uno de los nevados más altos, tercero nivel del mundo. También tenemos acá la azucarera de las mamás, no sé qué, en la casita. Un recuerdo de Chaví, en alto relieve. Las pullas, Arevalo, la Estela Raimondi, la cabecita clava. ¡Wow! Y la Chacana. En lo que es textilería, estamos trabajando con lo que es algodón. Lana de algodón, lana de oveja y también con hilo sintético. De acuerdo al precio, de acuerdo a la calidad. Es un mix. Por decir, en estos colmetiqueros tradicionales, hechos todavía telar artesanal, no son industrializados, ¿no? Tenemos el ojo del búho representadito, es lana de oveja, con tinte natural. ¡Mira! ¿Ustedes hacen el tinte? El tinte natural, sí hay personas que también nosotros trabajamos con otras personas, que también nos producen, nos traen material y nos ayudamos mutuamente ambos, ¿no? ¡Mira qué lindo! Como yo en la tienda también ayudo de esa manera a las personas que también apoyan con productos. Me gusta, hay como un intercambio de trabajo. Por supuesto, por supuesto. ¡Me gusta! ¿Qué es esto? Ah, este es el arbolito de la felicidad, de la protección. ¿Por qué la llamamos de la felicidad? Porque contiene varios tipos de cuarcito y dos guairuritos. El guairurito desde el incanato son piedras prediciosas, que ahuyentan el malagurio, las malas vibras, las malas energías. Es una piedra representativa en un bonsai. ¡Qué hermoso! La base es de mármol, el tallo es de bronce y los cuarcitos en la parte. Los ekecos, mira. Es tradicional. Es tradicional. Cuéntame, ¿qué representa el ekeco? Bueno, representa para la gente que tiene ese augurio, ¿no? De bienestar, de que les protejan. El equipo siempre representa pues para el viaje, para el amor, para bienestar en el hogar, ¿no? Está con todos sus cargamentos bien especificadito. Es en arcilla cerámica, ¿no? Para que tenga una buena vibra. Todo hecho a mano. Todo hecho a mano. Mira, increíble. Trabajitos en arcilla. Y me dices que ya tienes muchos años. ¿Cuánto tiempo tienes en este trabajo? Bueno, Antonella, en el rubro estoy entre 10 a 12 años, ¿no? En lo que es grabado, haciendo mis trabajitos. En el rubro artesanal tenía muchos más años atrás. Viajeros, visitantes, si vienen a Guaraz, nos ubican a nosotros. Estamos en la misma plaza mayor. Al costado de la catedral hay un pasaje. Pasaje de los artesanos. Estamos en la primera galería. La galería se llama Artesanías Guaraz. Interior, Artesanía E y J. Me consiguen en el Facebook, ¿no? En mi página como Artesanías E y J Guaraz. Y también estoy en el Instagram como Elidavid Espinosa Castillo. Y este 30 de mayo estamos celebrando un alimento delicioso y además muy representativo de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestras actividades económicas y además también de lo que es nuestra tradición y nuestro país. Estamos hablando de la riquísima papa Betsa. Así es, un alimento muy nutritivo, como cuando por ahí utilizamos el término estamos bien papeaditos, bien papeaditas, pues se debe justamente por la papa. Estuvimos aquí en Chiclayo con la ayuda de Elena Díaz, quien no solamente nos da esos datos importantes que debemos de conocer para saber por qué la papa es tan importante, cuáles son sus beneficios, las bondades. Si no, te cuento, Antonina, que en interno también ella me comenta ya cuando acabamos de hacer esta linda nota que ya la van a ver en un ratito, que incluso el agüita de papa es buenísima para aliviar, la tomamos y nos puede aliviar la gastritis, nos ayuda también en temas de salud. Así que si no lo sabían, ahí están todas las recomendaciones y nos preparó una mesa maravillosa con distintos tipos de papa y también platos que salen buenísimos, pero usted tiene que saber qué papa elegir para cada plato, así que vamos a verla. ¡Qué delicia, qué delicia! El 30 de mayo estamos celebrando el Día Nacional de la Papa y por supuesto nuestra papa peruana, este producto nuestro que viene de los Andes, de verdad que se ha convertido en alimento para todo el mundo, por eso hoy justamente nosotros para todos ustedes a través del programa estamos con Elena Díaz, que nos ha preparado una linda mesa con la variedad de papa que tenemos, pero también gracias a ella podemos preparar diferentes tipos de platos. ¿Qué es lo que tenemos aquí el día de hoy? ¡Helenita, bienvenida! Hola, Bexa, buenas tardes, la verdad que muy contenta, gracias por la invitación. Nosotros siempre tratando de mostrar una variedad en nuestro arte que es la gastronomía, ¿no? Bueno, dentro de nuestra diversidad de papa nosotros tenemos más de 3.000 especies de variedad de papa, dentro de las cuales nosotros en el restaurante 490 del señor Pepe Dongo utilizamos 6 de esa gran variedad, ¿no? Estamos utilizando unas papas donde tienen un valor muy nutritivo para los hogares. Queridas mamitas, siempre en la casa no nos puede faltar este tubérculo muy importante, donde todas las mujeres somos pues muy creativas para poder realizar... Exacto, nosotras siempre estamos preocupadas de darle lo mejor a la familia, a nuestros hijos, para su crecimiento, su desarrollo, y entre ellos está justamente este alimento como es la papa, los diferentes tipos de papa, porque justo Elena me comentaba una información recontra interesante e importante, que es uno del cuarto alimento... Mira, la papa es el cuarto alimento muy importante dentro de nuestro valor nutritivo. Después, claro, está del maíz, del trigo, del arroz. Este tubérculo es muy importante e infaltable en todos los hogares, en las cocinas y en el platillo de casa por el valor nutritivo. Tiene un valor muy moderado en hierro, tiene vitamina C, contiene vitamina 1, vitamina 3, vitamina 6, así que, señoras y señores hoy en día que también degustan y hacen unos platillos diversos para el deguste de la familia, y en nosotros, en nuestro caso, en el restaurante de 4 Novenas. Así es. Vamos viendo porque, a ver, no es así de sencillo, porque cada plato, o sea, cada tipo de papita tiene un porqué y es destinada para que cada plato también tome ese sabor, esa forma, esa sabrosura y esa sazón que nos caracteriza a nosotros los peruanos. Vamos a empezar de derecha a izquierda, Elena. Mira, y quien te habla también le gusta la cocina, así que por ahí estamos también en mi rubro. En el local utilizamos 6 variedades de papa de las más de 3.500 variedades que tenemos. Usamos la papa única, que la papa única la utilizamos, miren la forma, desde buscamos la selección del proveedor, la llevamos a cocina, hacemos para que llegue un producto final a nuestro cliente, la cocinamos en 300 grados Fahrenheit, la dejamos enfriar y luego que la enfriamos, la regresamos a la freidora y terminamos de freírla en 300 grados Fahrenheit, que sale una papa crocante en la canastita que le estamos mostrando. Está de acá y el resultado final es aquí. Por eso yo les voy a pedir, si tú eres como yo, como Elena, que nos gusta la cocina o nos gusta comer rico, como buenas norteñas, agarra tu lapicito y papel porque esos secretos así nada más no se consiguen. De verdad que no, nosotros estamos encantados y todos los secretos lo estamos dando aquí, en el programa de nuestra querida Bexabel. Así que ahí hemos comenzado con las papas fritas, ahora vamos con el puré, que es delicioso. Mira, el puré en la papa que utilizamos es la papa huamantanga, que es una papa larguita, previamente seleccionada, la cocinamos, la pelamos, la prensamos, que es en el siguiente presentación. Una vez que está prensada ya la elaboramos con leche fresca, mantequilla, sal y la decoramos en el producto final ya con nuestros toques de queso parmesano y servido a mesa. ¡Qué rico! ¿Y qué es lo que hace? O sea, la lechecita es lo que hace que quede así tan suavecita. La leche, la mantequilla, la sal, pero el secreto es en zancocharla, la pelamos y la prensamos, Bexabel. Una vez que la prensamos, tamizamos la papa y esa papa prensada ya la elaboramos en cocina y le vamos echando los agregados de la leche, la mantequilla, la sal y la decoramos con queso parmesano, amigos. ¡Qué delicia! Y es el puré que tú siempre has degustado. Sí, sí, sí. No, aquí yo les dije, como buena norteña yo he tenido que probar. Para poder contarles, para poder yo decir que sí, efectivamente, sé de lo que estoy hablando, lo he probado. Lo has probado. Ahora vamos con la causa. Con la papa. Ahí utilizamos la papa Ambo. Es una papa redondita. Muchas de las personas la llaman la papa María Redonda, pero su nombre propio es Ambo. Con esa papa utilizamos, por tema de la textura, la suavidad también, usamos para el tema de las causas. Atención. Ojo, ojo al detalle de lo que acaba de mencionar Elena, que es la papa se elige por la textura para este plato. Y es que, no sé si les ha pasado, a ver, yo cuando he comenzado un poco a mostrar mis artes culinarios, a veces se me desmorona al momento de servir o no mantiene aquí la forma que tiene nuestra causa tradicional en el plato. Y eso es, entonces se debe a que yo no hacía una buena elección de papa, ¿no? No se hacía una buena selección de la papa. Generalmente la papa es muy diversa y la podemos utilizar en todos los platillos en una misma presentación, pero no encontramos la textura adecuada para cada platillo. La suavidad, algunas necesitamos en sabores y en presentaciones un poquito más compasas, ¿no? Entonces, la papa María también se podría utilizar, pero esta es mucha más la propiedad para poder trabajarla y utilizarla es la Ambo, ¿no? Perfecto. Vamos, Elena, mira acá, vamos con tres. La papa Canchay. La papa Canchay. La papa Canchay, que generalmente siempre la usamos en la casa, ¿no? Es una papa muy variante, es una papa que la utilizamos generalmente para la papa la huancayina. Y la papa la huancayina la tenemos siempre en dos presentaciones. Acá dentro del local la presentamos con nuestras tallarines verdes y nuestra papa la huancayina en lonjas. Y con su salsa, pues, netamente criolla, que es nuestra salsa la huancayina. Que es el plato peruanísimo, el que yo vengo todos los lunes. Bueno, hacemos también la misma base del puré, la hacemos también en bolitas y la presentamos, la bañamos con una salsa que va cayendo por toda la presentación de la papa. Y lo decoramos, pues, con huevito, con queso, con aceituna. Y a eso, pues, la creatividad de casa. Claro, 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 claro. Son fenomenales. El cariño, el cariño que encontramos aquí también. Muy bien. Ahora seguimos. Seguimos con la papa blanca. Blanca. Sabéis, es una papa muy, muy, muy usada también en todos los hogares y tanto en este local. Donde la utilizamos y la presentamos en uno de nuestros platillos al mediodía, que es nuestro pastel de papa con salsa de langostillas. Tenemos una previa elaboración. La cortamos en la preferencia, el grosor de cada consumidor, las láminas que son en la presentación. Aquí es en agüita siempre para que no negreen, ¿no? Para que no negreen, porque la vamos a trabajar, lo ponemos en un molde, ponemos las lonjas de papa, ponemos nuestras leches, nuestros quesos, nuestros langostinos. Siempre usamos bastantes insumos, de acuerdo también al gusto del cliente. Mira, mira tú, Lenita, como con papa nada más podemos prácticamente nosotros tener un almuerzo. Definitivamente. Eso lo puedes acompañar con una ensalada y suficiente. Y suficiente. No necesitas otro acompañamiento. Y sobre todo que te quedas lleno. No, de verdad, ahí vemos. Y ahí te podría decir, Isabel, que eso lo pueden comer dos personas. Lo acompañan con una ensalada y definitivamente van a estar satisfechos. Sí, bien contundente, ¿no? Y sobre todo que por ahí nos mantiene también despiertos y con toda la energía para el resto del día. Sí, mira, Isabel, nuestra papa cóctel, que nosotros le llamamos una selección de papas pequeñas, la papa nativa. En algunos tiempos, porque no en todas las temporadas, sale la papa negra, la papa roja, la variante de la papa nativa. En esta oportunidad estamos presentando esta papa cóctel que viene a ser una de nuestras guarniciones que acompañan a nuestros platillos, tanto individuales como las parrillas, y se saltean en una sartén con aceite de oliva a las finas hierbas. Usamos tomillo, usamos perejil, estragón, la salteamos con sal y servido a mesa, como lo estás viendo en este momento. En este caso estamos hablando de una guarnición, pero hemos tenido aquí incluso hasta platos, como les mencionaba yo, que es un almuerzo insuficiente. ¿Por qué? Por las propiedades justamente que mencionábamos al inicio que tiene nuestra papa. Nuestro producto 100% y netamente peruano. Elanita, eso para muestras un botón, porque tú decías, somos ricos en variedad de platos. Una variedad, la verdad que sí, nos sentimos muy contentos que dentro de nuestra carta, en la variedad de platos que podemos presentar, utilizamos este tubérculo tan importante que celebramos el día de la mañana, queridos amigos, el Día Internacional de la Papa. Y hace el 23 de febrero de 2005 se promulgó esta ley suprema, donde cada 30 los peruanos celebramos y hacemos homenaje a este valor nutritivo, que es la papa 100% peruano. Y lo encuentras aquí en 490 parrillas. No, pues si ya nos dio los secretos, también cuando queramos descansar, tenemos que venir para acá. Sí o sí, y yo de rojo, Lenita, porque también 100% producto peruano, digamos que viva el Perú y que viva nuestra papa. Y que viva nuestra papa. Elegir en pareja puede ser difícil, desde cocinar o pedir delivery, el domingo quedarse en cama o hacer deporte, o elegir con qué plantas decorar el hogar. Pero comprar tu lote es fácil lote con Centenario. Elige cómo, sin inicial, hasta 12 meses sin intereses y sin evaluación crediticia. Elige el tuyo ingresando a www.terreno.p o llamando al 616-9009. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil. Multident, la clínica dental número 1 del país, ya está en Trujillo, con atención de calidad, en estética dental, brackets e implantes dentales. Multident, tu clínica dental de confianza. Buscando qué regalar a mamá este año, encontré Fitness T, natural y agradable con la garantía Botanicals. Porque la quiero y la cuido, Botanicals Fitness T, un regalo sano para mamá. Prueba y aprueba la calidad de productos TOTUS y aprovecha que todos los lunes con tu CMR los tienes con 20% de descuento. Trozos de atún TOTUS por 170 gramos a 4 soles 10 y con tu CMR a 3 soles 28. Miles de productos aprobados por mamá en TOTUS y fácil. Botanicals, el regalo sano y natural para mamá. Y el día de hoy aquí en Entre Gente tenemos un súper invitado. Él es actor, cantante, músico, productor y sobre todo uno de los comediantes más populares y queridos en nuestro país. Pablo Vivianueva, Melcochita. El día de hoy aquí en Entre Gente, los aplausos. Muy buenos días, señorita Pexa. Acá pues esperando a todo Trujillo, a toda mi gente ahí de Trujillo, de Laredo. Yo casualmente en Laredo voy a ver una pollería para que todo el deleite de todos lo sugiaron. Melcochita, sé que esta va a ser una súper entrevista. ¿No hay entrevista seria contigo? Bueno, la cara es seria, pero el sentimiento es alegre. En tu última presentación que te hemos visto en el artista del año, Melcochita, hemos visto que realmente tú no terminas de sorprendernos, ¿no? Con toda esa vitalidad siempre, esa alegría para todo tu público. Pero hay una cosa ahí en el artista del año, el español es el que es curado, no sabe nada de música. ¿Dónde estás ahorita, Melcochita? Estoy acá en la red de la mega, en Trujillo, la mega 99.9, patatas arriba de 6 a 9 de la mañana. Ahí estamos para el deleite de todos los sugiaronos. Uy, te vas a tener que levantar súper temprano, Melcochita. Para mí no hay problema, cuando uno es responsable, me puede aportar a las 1 de la mañana y me levanto a las 5 para ir a las 6. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces? Porque mira que por ahí muchas personas te pueden hasta envidiar eso. Yo te hablaba mucho de tu vitalidad, tu energía, la alegría que siempre transmites. ¿Cómo haces para estar siempre así, muy, muy positivo? Bueno, me alimento bien. En la mañana me tomo mi avena con soya y vitamina C. O sea, me alimento bien porque el virus da cuando las defensas están débiles porque no te alimentas bien. Y a mí, como eso no me hago ni a mí ni a mi familia porque nos alimentamos bien y a hacer ejercicio. Y si ahora que estoy trabajando en la mega, me voy y me acuesto a las 5 de la tarde y duermo hasta las 8. Y después me hago mis cosas así que toca así y de nuevo me echo a dormir a las 10, 11 o 1 y me levanto a las 4 de la mañana. ¿Monserrat te tiene bien alimentadito? Claro, por supuesto, porque una mujer quiere cuidar bien al mariachi, si no, ¿cómo pone? Yo me cuido, me cuido. Me han vacunado dos veces y sigo usando la mascarilla. ¿Ya tienes tus dos dosis ya? Claro, porque ya estoy con mis añatos, pues. Por ahí nos podrías alegrar con algún chistecito, alguna broma, alguna chacota para todo el norte. Claro, va uno y le dice, doctor, tengo los dientes amarillos, ¿qué me recomiendan? Le digo, una corbata marrón para que haga juego. Ah, no. Ah, no. Y son chistes de salón, son chistes como dices tú, para todo tipo de público también. Es de salón, pues. ¿Usted sabe por qué los peces no usan celular? ¿Los peces no usan celular? Porque imagino que están en el agua, ¿o? No, porque le tiene miedo a las redes. No existe paciente inteligente. ¿Usted sabe cómo se dice árbol en argentino? ¿Árbol en argentino? ¿Cómo se dice? ¿Y bosque? ¿Esto qué es muy peculiar en ti, Melcochita? ¿Tú lo has tenido desde niño, lo has aprendido en casa, de repente en el colegio? Bueno, en el colegio era chistoso, pero recién me descubrió Ferrando cuando ya tenía 37 años. ¿Ya? Ya, ya, mayor. Y es Ferrando, justamente ahora que lo venció, es Ferrando quien te pone Melcochita, ¿no? Porque antes tú tenías otro, otro... Pacocha, me decía. Pacocha, ¿no? Pero cuando él me conoció, fui por primera vez a la televisión y me hice popular, porque famoso es Dios. Entonces me puso Melcochita, porque la primera vez que salí en televisión, endulcé al televidente y Melcochita es un dulce. Claro, porque Melcochita es un dulce. Y ahí se quedó ya Ferrando, tremendo maestro, me enseñó muchas cosas que ahora le agradezco al señor Ferrando. ¿Es ahí cuando tú empiezas ya una carrera en la televisión o cuándo se te da la oportunidad en Melcochita? No, ya salí en televisión, ya me hice popular, ¿no? Bueno, entonces me dijeron un día, porque a mí me gusta que me digan cosas negativas. Melcochita es popular, pero local. Se me quedó en la cabeza, ¿no? Local. Me fui a Estados Unidos de mi hermana, Lita Brana, que consiguió un contrato y ahí fui a New York. Señor, yo hago coro. ¿Qué hace el coro? O sea, cubano, Perú, la pluma. En ese tiempo tenía que ser Machu Picchu. Y iba siendo Machu Picchu aquí, para peruanos, rogando para rivalizar el título, hasta que me faltó uno. A ver, entra, que dice que al canto. Entonces entré a hacer el coro, me acuerdo, a Roberto Torres. Y le dije, pues, nada más. Y le tomo un chico. Y dijo, el prieto está cabrón. Digo, ahí dice, el moreno está bueno. Fue su palabra de ellos. Ajá. Y ahí comencé a hacer el coro a todos los grandes cantantes. El ajú, Willy, Colón, a Alberto Racheado. Parte del look con el que siempre nos sorprendes, tus zapatos y todo esto, ¿es parte de tu personaje? ¿O a ti siempre te ha gustado como que elegir muy bien tus trajes? No, a mí me gusta salir al escenario. No me gusta salir con vividín y pantalón roto. Yo me he visto a la antigua. Ajá. Respetar al público, salir bien bacán. Salir mejor que el maestro de ceremonia. Y al que ya quiera vestirse, como ya es copia, yo me mando a hacer mis zapatos como yo quiero. Mis sacos. Ahí en México se ponen unas cosas en el saco. Le saco limpio y ellos le pegan. Pégame esto, pégame lo otro. Ajá. A mí me de zapatos pone esta punta. Esto es todo. ¿Ven? Por ejemplo, esta tabacalera, ¿ves? A ver, no se ve. Más arriba, más arriba, no se ve. Ahí está. Ah, eso me refería, ¿ves? Claro, todo eso. Dibujo todo. Esto es cojo. Tú estás que ahí en Estados Unidos te hacen, te ponen hasta un gallo vivo en el zapato. Melcochita, vamos a despertar contigo. Ya, claro. De seis de la mañana a nueve de la mañana en Radio La Mega, tú sabes. Y el nombre es súper atractivo porque patas arriba, ¿ves, no? Patas arriba, tú sabes por qué dices patas arriba, porque te ríes y... Nos vamos por atrás. Muchísimas gracias. Hacemos la invitación también porque nos comentabas acerca de tus shows. ¿Cómo podemos encontrarte? Ahí están tus redes, los teléfonos. De repente, ¿quieres hacernos mención? Bueno, el teléfono es 948-150-922. 948-150-922. O sea, es para los shows que quieren en la cadena Zoom y salud para cutaños, adoro mi guitarra, le canto Jaspi Verdi. Y hay veces la hora de show se me pasa rápido porque la gente ahí se senta, oye, ponle chapa, o sea, poniendo chapa se me pasa la hora. Y es más tranquilo estar en mi casa, en el teatro. En el teatro es más difícil que mi casa, la estoy mirando así como a usted le hago un show ahí. A ver, vamos a despedirnos con una chapa para mí, a ver. Por ejemplo, usted, una mujer, a mi querida Barbie de Laredo, mi querida Barbie de Cajariagua, o Barbie de Callejón de Guayas. Y me saluda a toda la gente allá, a mi compadre Moreno, de Sufillo, a toda la gente de Sufillo, a mi compadre Martín, al señor Víctor, y a toda la gente que me quiere mucho a sufillo. Yo no sé, que Laredo, ya pronto inauguramos la pollería, el pollo maldito. ¡Gracias, mi cochita! Mamá siempre busca la máxima calidad para darle lo mejor a su familia. Y todo lo que necesita lo encuentra en nuestros productos TOTOS a unos preciazos. Prueba y apruebalos. Tenemos todo para el desayuno, que da energías, para un almuerzo diferente todos los días, productos de limpieza que dejarán tu casa impecable, todo para disfrutar cada hora del día. Encuentra la calidad que tú y tu familia necesitan en nuestros más de 1.800 productos TOTOS, aprobados por mamá. ¡Gracias, TOTOS! Prueba y aprueba la calidad de productos TOTOS y aprovecha que todos los lunes con tu CMR los tienes con 20% de descuento. Trozos de atún TOTOS por 170 gramos a 4 soles 10 y con tu CMR a 3 soles 28. Miles de productos aprobados por mamá en TOTOS y Fácil. Buscando qué regalar a mamá este año, encontré Fitness Té, natural y agradable con la garantía Botanicals. Porque la quiero y la cuido, Botanicals Fitness Té, un regalo sano para mamá. ¡Qué buena entrevista! Yo creo que todo el mundo se está muriendo de risa en casa y es que Melcochita siempre vigente y siempre con esa chispa que lo caracteriza. ¿Cuántos años ya tiene la industria peruana y todo el mundo sabe quién es? Desde los más chiquitos hasta los más grandes y todo el mundo sabe esos dichos tan populares y tradicionales aquí en el país. Yo creo que Beto también ha estado ahí, como hemos visto, en plena risa con él. Entre locos nos entendemos, Antonellas. Tú me conoces, pero lo bueno es que ya tienen ahí el secreto para esa vitalidad, para estar siempre con energía y que a pesar de nuestros años, pues nosotros también podemos seguir regalando alegría como nuestro queridísimo y popular también Melcochita. Así que una linda entrevista. Pero hoy estamos rodeados de talento. Yo se lo dije desde un inicio. Tenemos también a otra actriz conocida de cine, teatro, televisión. Y la recordamos mucho por Al Fondo Hay Sitio, ¿no? Cuando llamaba Peter, Peter, de una manera muy singular, Ivonne Fraicinet. Hemos conversado con ella no solo de su trayectoria, sino de sus personajes, anécdotas, proyectos. Así que vamos a ver esta linda entrevista. Y el día de hoy, nuestra invitada especial aquí en Entre Gente Norte. Tenemos un personaje muy querido. Ella es actriz peruana de teatro, cine y televisión. Le vamos a dar los aplausos desde aquí, de manera virtual, para nuestra queridísima Ivonne Fraicinet. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, gracias. Saludos a todos. El Norte. Cuéntanos un poquito, porque sé que usted inicia desde muy joven, pero ¿cómo es que el teatro cautiva a Ivonne Fraicinet y se queda por tanto tiempo ya deleitándonos con ese talento? Ay, muchas gracias. Mira, para mí fue como una sorpresa, porque yo nunca me imaginé que iba a ser actriz. Me gustaba ir al teatro, ver actuaciones, admiraba a algunos actores, bueno, casi todo. Y yo estaba trabajando en otras cosas, estudiando otras cosas. No era feliz. Yo quería ser feliz. Entonces, un día pasé por el club de teatro y entré. Ya habían empezado las clases, pero me aceptaron y nunca más salí de ahí. Me fascinó, me encontré con gente igual a mí, con mi idioma, mi sensibilidad. Era muy lindo el ambiente, así que, y el trabajo que hacíamos era más lindo. Así que me quedé, me quedé forever. Se ha identificado con demasiados personajes, o sea, diferentes tipos de personajes. ¿Cuál de repente por ahí ha sido el más difícil o en algún momento ha tenido hasta que incluso rechazar algún personaje de libreto? Bueno, no todos los personajes me han salido bien. Hay que estar muy concentrado, muy dedicado. A veces me han dado personajes que al último dije, recién agarro la esencia del personaje, ¿no? Porque estaba en otras cosas y hay que concentrarse. Yo siempre les digo a los alumnos, hay que concentrarse en una cosa. Entonces ya dedicas todo tu esfuerzo a eso y te sale bien. Los más difíciles, pero los más fascinantes, como es, ¿no? Los más difíciles, más interesantes, han sido, bueno, cuando hice de sordomuda hace muchos años, hijos de un Dios menor, que aprendimos el lenguaje dactilológico. Nos fuimos especialmente a una asociación de sordomudos que muy amablemente nos atendieron, nos enseñaron cómo eran ellos, la esencia de un sordomudo, cómo es, cómo se porta, tiene ciertos movimientos. Yo me absorbí todo eso y fue una bonita temporada que me adelgacé, parecíme un trapo en escena. Después ha sido María Calas. María Calas, una parte de la vida de ella, cuando ya no cantaba, daba clases en la Academia Julliard en Nueva York. Entonces esta es una obra preciosa que ha ganado muchos premios. El premio Pulis era el autor. Yo acá me deslomé haciéndolo, la directora me sacó el ancho, es decir, y me gané también todos los premios. ¿Hay alguna inspiración en particular o por ahí algún personaje incluso familiar o de su entorno que usted toma como muestra o por ahí busca alguna relación con el personaje del libreto para que le sea más fácil, más familiar al momento de estudiar a este personaje? Claro, uno se basa en... De repente la intuición te lleva a mirar tal persona, a recordar tal otra, a imaginarte de repente una X, ¿no? Te imaginas un personaje y lo vas asimilando. Es un trabajo interesante, muy mental, muy sensible, ¿no? Antes una vez hice una obra, una comedia casi farcesca y Rosa Bundel, una gran actriz amiga, me dicen, ¿a quién le ha sacado esos gestos, esas cosas? Le dije, a mi perra. Sí. Mi perra tiene... Y se rió, me dijo, ¿cómo es posible que...? Pero es verdad. Bueno, los animalitos son muy expresivos y reaccionan naturalmente, sin necesidad de posar. Entonces, cuando están asustados, cuando tienen miedo, cuando están contentos, se mueve, se les mueve el cuerpo. Cuando te piden algo, cuando, no sé, tienen... Y estilen, pues, sus cosas, los perritos son juguetones. Y son muy expresivos. Entonces, me fijé en mi perrita, que era tan expresida, con su cara de inocentón, igual que mi personaje. Y lo hice así, pues... Claro, suena raro, pero es verdad. Por ahí nos vamos por el tonito y por el infaltable sonido, el llamado a Peter, ¿no? Podemos recordar un poquito también. Cómo pegó, ¿no? Sí. En la primera lectura que hicimos con Efraín, éramos todos los actores, estábamos ahí, y me dijo, búscate una forma particular de llamar a Peter. Entonces, toda la noche estuve pensando, pensando, hasta que se me ocurrió. Cuando estaba por algún lugar, en la calle, haciendo sus compras, le han dicho algo y de repente el público llega a identificar tanto al personaje que se lo termina creyendo. Sí, incluso un muchacho me escribió en WhatsApp, no, este, Twitter, que yo, qué cosa me creía si yo era millonaria, tenía casas, era jefa de una constructora y que me estaba como en complicidad con fulanito, que qué me creía, que cómo trataba a los González. O sea, imagínate que se la tomó en serio. Pues yo guardé, dije, eso es la inocencia total, ¿no? Se creyó, se la creyó. ¿Cómo es trabajar justamente cuando uno busca esa perfección? ¿Cómo ha sido, qué nos puede contar trabajar también con su esposo, con Marcelo Oxenford? Ah, es un chiste trabajar con él. Él es gracioso de por sí. Entonces, tenemos una obra, pareja abierta, que le hemos hecho por todas partes. Hemos estado en Turquillo, en Piura, en Chiclayo, Cajamarca, bueno, Sur, Norte, y Quito. Y con mucho éxito, pero yo seguía el hilo de la obra y él hablaba con la gente, abrazaba a las señoras. Bueno, se reían mucho, no se salía el grito, hacía lo que quería. Él es más, ¿cómo te digo?, más presentador. No es actor propiamente, no, aunque tiene condición. Pero le gusta más inventar algo fresco, ¿no? Muy fresco. Espontáneo. Entonces, hacemos una bonita dupla. Muchísimas gracias. Le agradezco porque todos estamos muy pendientes. Amamos su carrera, su trayectoria. Amamos aquellos personajes con los que nos hemos enamorado y estamos ahí siempre recordándonos. Muchas gracias y te felicito. Eres muy buen entrevistador. Ay, muchísimas gracias. Un beso desde aquí, de todo el norte. A usted también. Adiós. Las mamás siempre nos preocupamos porque nuestros hijos no se enfermen y estén sanos. Pero sabemos que cuando son pequeños y empiezan a explorar el mundo, están más expuestos que nunca a los virus y bacterias. Nuestros pequeños suelen meterse todo a la boca. Por eso, Similac 3 Kit ayuda a proteger su sistema inmune, fortaleciendo sus defensas gracias al HMO, un componente clave. Además, es de fácil digestión y tiene los nutrientes necesarios para su desarrollo. Mami, no esperes más y protégelo. Ahora es cuando más lo necesita. Similac 3 Kit. Protección y nutrición para sentirse bien. Multident, la clínica dental número uno del país. Ya está en Trujillo, con atención de calidad en estética dental, brackets e implantes dentales. Multident, tu clínica dental de confianza. Prueba y aprueba la calidad de productos TOTUS y aprovecha que todos los lunes con tu CMR los tienes con 20% de descuento. Trotos de atún TOTUS por 170 gramos a 4 soles 10 y con tu CMR a 3 soles 28. Miles de productos aprobados por mamá en TOTUS y fácil. Continuamos aquí en Entre Gente y como sabemos, la educación es importantísima no solo para el desarrollo de un país, sino también para tener futuros grandes profesionales y sobre todo grandes personas. Sabemos también que la educación ha sido uno de los aspectos más afectados por esta pandemia. Por ello, hoy vamos a conocer un poco más acerca de la institución educativa Montessori International College. Para saber más sobre esto, vea la siguiente nota. Bueno, nosotros empezamos en 2011 con inicial y primer grado con el Metodología Montessori. Y bueno, fuimos creciendo rápidamente, tuvimos buena acogida. Y después, bueno, nuestro éxito siempre ha sido el método Montessori, el inglés, el alemán y la música. Nosotros tenemos orquestas, tenemos bandas de rock y tenemos coros. En 2011, el colegio se mudó al actual local donde estamos ahora, con amplias áreas verdes, áreas deportivas y una amplia biblioteca. Nosotros tenemos el nivel inicial, primaria y secundaria y también el diploma program DP de G11 y G12. The environment. What do you think we're going to talk about with the environment? ¿Qué es el programa I.B. y cómo es que se manejan con el tema de las edades? Muy bien, te cuento que el I.B. es un programa educativo internacional que tiene como meta formar jóvenes inquisitivos, informados y solidarios. Las edades que se maneja el programa es durante todo el periodo escolar, es decir, desde inicial hasta secundaria. ¿Y cuál ha sido la principal ventaja de formar parte de los colegios del mundo I.B.? Bien, las ventajas son muchas, pero tal vez la que más hemos valorado en estos últimos meses ha sido pertenecer a una gran comunidad de muchos colegios a nivel mundial que nos participaban sus experiencias, que nos participaban sus maneras de enseñar. Entonces, cuando pasó esto de la pandemia, recordarás que fue entre el mes de diciembre 2019 y enero 2020 a nivel mundial, y llegó al Perú en marzo, estos países ya tenían una ventaja de dos meses. Entonces, compartían con nosotros, con los demás. La visión y cómo se había dado todo. Entonces, en base a ello y luego contextualizando nuestra realidad, nosotros pudimos implementar nuestros planes de educación a distancia. Sabemos que hay muchos chicos que han pasado o han sido ese traspase de secundaria, de primaria a secundaria. ¿Cómo es que se ha dado esa situación aquí en I.B.? Bien, esa es otra de las ventajas de ser un colegio del mundo I.B. Nuestros alumnos, cuando están en sexto grado, están terminando ya el programa de la escuela primaria, o el PYP, y lo que necesitan hacer ellos es evidenciar todo lo que han aprendido durante el programa. Entonces, participan de una exposición, que aquí en el cole la conocemos como PYP Exhibition. En realidad, es un desafío en el que ellos tienen que demostrar cómo han aprendido a indagar, qué habilidades han desarrollado y qué atributos han demostrado. Entonces, esto es un indicador para ellos del cambio de ciclo, del cambio de nivel. Sabemos que este año se gradúa la primera promoción del programa Diploma. Así es, nuestra primera promoción se gradúa en este año. Ellos tienen cursos interesantes como TOC, que es teoría de conocimiento, y también escriben ensayos extensos. Esto les prepara para la universidad. Y lo que queremos nosotros para nuestros alumnos es que ellos tengan un abanico de posibilidades para que puedan ir a estudiar donde ellos desean, sea en Perú o en el extranjero. Y llegamos al final. Hemos conocido lo que es Montessori International College. Realmente una experiencia muy bonita, porque hemos podido conocer qué hay detrás de la enseñanza. Gracias a ti, Donela, por la entrevista. En realidad ha sido un momento espectacular. Ahora ya son parte de la familia MIG. Ya lo saben, en realidad lo importante de la educación actualmente es no solamente niños preparados y jóvenes que tengan todos los conocimientos, sino también la empatía y el amor que hay en su corazón, Elizabeth. Muchas gracias. Ha sido un gusto explicarles un poco más sobre MIG. Bienvenidos. ¡Bienvenidos! Y desde Piura traemos un especial por el Día del Payaso Peruano, precisamente con un personaje que se ha ganado ya el corazón de los norteños, de los piuranos. Pocholín. Conocer al artista, pero también qué hay detrás del personaje. Cómo se inició en esta vida de artista, cómo ha venido también superando los obstáculos. Y las adversidades, producto de la pandemia, como la mayoría de peruanos. Y cómo han celebrado también el Día del Payaso. Así que les invito a acompañarnos a visualizar esta nota especial desde Piura. Especialistas en el arte de despertar la risa de chicos y grandes, muchos seguramente recordaremos a estos entrañables personajes de nariz roja y colorido atuendo que formaron parte de nuestra diversión de infancia. En el Perú, los payasos celebran su día cada 25 de mayo. Esto desde hace más de tres décadas. Y aunque este 2021, la celebración del Día del Payaso Peruano, se verá algo limitada debido a las restricciones sanitarias traídas por la pandemia de la COVID-19, que también ha perjudicado su labor, algunos han encontrado formas de seguir llevando diversión a las familias. Uno de ellos es Gustavo Alván Salazar, quien solo se demora 10 minutos en preparar su maquillaje de payaso, con una destreza adquirida en sus casi 6 años de carrera artística. Hoy encendemos los reflectores junto a él, para conocer más acerca de esos personajes y del ser humano que hay tras ellos. ¡Los saluda su amigo Pocholín! ¿No lo ven? ¿Sí? ¿No lo ven? ¿Cómo es? ¡Ahí está! ¿Por qué te llamas Pocholín? Bueno, Pocholín, yo me llamo Gustavo Alfonso, y a los Alfonso siempre le dicen Pocho. Entonces, en aquel tiempo, cuando yo estaba por crear mi nombre, estaba de moda Paulín Lin Lin de la dupla de Jorge Benavíez con Carlos Álvarez. Entonces, Paulín Lin Lin estaba de moda, y yo soy Pocho, Pocho, Pocholín. ¡Ahí nació Pocholín! ¿Fue de tu propia inspiración? ¡Sí, sí! Lo quise sacar por mi nombre, buscaba varios, ¿no? Hay muchos artistas, y no tener, copiar el nombre, ¿no? Por eso tuve que ver, buscarlo, ¿no? Buscarlo para saber cuál era el perfecto para este gran Pocholín. ¿Cómo descubriaste tu amor por el arte? Bueno, desde pequeño, desde pequeño yo, me gustaban mucho a mí los payasos, ¿no? Mi hermano me hizo ver una vez una película Joker, me acuerdo, y luego de ello me gustó bastante este arte de los payasos. Entonces, mi padre cuando venía a los payasos me llevaba al circo. Y desde ahí empezó este camino, los veía por videos, películas y todo esto, hasta que, por razones de que mis padres siempre llevaban una línea profesional, pues ellos siempre nos inculcaron a los tres hermanos ser profesional, la cual ellos lograron con su objetivo. Pero el objetivo mío era continuar y seguir o buscar a Pocholín. Entonces, inicié con mi niña. Mi niña tenía tres años. Coincidimos en una fiesta infantil. No le gustaban los payasos, no le gustaba, tenía miedo. Entonces, coincidimos en una fiesta donde había un payaso mago. Y desde ahí mi hija le encantó el show. Entonces, yo ahí aproveché y le dije, hija, ¿te gustaría que tu papá sea payaso? Pues mi hija dijo, sí. Ella me dio ese paso a decidir serlo. Mira, ya llevan seis años de creación de Pocholín. ¿Qué significa para ti ser payaso? Payaso, wow. Es una palabra que tiene demasiados significados. Significados que en mi corazón lo abarca. Arte, alegría, emoción y la actitud que todos necesitamos para ser un gran payaso. La que me apoyó primero fue mi esposa. Mi esposa le conversé y le dije, voy a ser payaso. Bueno, me miró y mira, ella es la que hasta ahorita continúa ahí acompañándome en cada show que hago. En los virtuales es la que me apoya. Es parte del staff de Pocholín. Ella es la que me fortalece y me ayuda a mejorar tanto en vestuarios, tanto en las cosas que yo tengo. Mis hijos, mis hijos, wow. Ellos emocionados, emocionado de lo que soy. Emocionado de lo que soy, contentos, son las primeras personas que yo cuando adquiero un artículo de burbuja, de magia, de malabares, son los primeros que lo ven. ¿Cuál crees que es la importancia del payaso en la sociedad? Es, 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 es el que te hace ser feliz, el que te roba una sonrisa, el que cuando tú estás triste siempre vas a reír. Nosotros somos los mejores ladrones de sonrisa. Fue un evento internacional en Toluca organizado por Carlitos Lore, en la cual este evento abarcó varios artistas de diferentes países. En Perú fuimos dos, tres peruanos en la cual, pues, compartir diferentes actividades con personas que no conoces y cada uno de ellos tiene algo muy especial. Y aprenderlos, pues, imagínate, gané muchos amigos que a la fecha continúan comunicándome, haciendo preguntas. Gracias a este viaje de México que llegué allá, ¿no? Ya les llegué este día muy especial a cada uno de ustedes. Feliz Día del Día Inicial, con cariño y afecto. Para estos niños, su amigo, que los quiere, con mucho amor y mucho ofreto, tu amigo Pocholín. ¡Bua! En este día muy especial, Día del Payaso Peruano, quiero enviar un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Eres un artista a nivel, a nivel general. El Payaso, hoy, en tu día, para todo el Perú, quiero enviar un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. ¡Feliz Día del Payaso Peruano, con cariño y afecto, de un gran amigo, tu amigo Pocholín! ¡Bua! ¡Ja, ja! Muy bien, momento de despedirnos. Yo aquí, muy bien acompañada, a pesar de estar ahí en la distancia, ahora sí me acompaña mi mini-bex. Un beso para todos nuestros talentos, no solo nacionales, internacionales, sino sobre todo locales. Apoyar siempre lo nuestro y desearles a ustedes que se sigan cuidando. Por favor, siempre con precaución, siempre de una manera muy responsable, a cuidar de nosotros. Y, chicas, un besote. Nos vemos hasta el próximo sábado. Así es, Betsa, definitivamente hemos visto en ese programa de manera especial que en el Perú hay talento y hay un montón. Así que, un gusto poder compartir con ustedes sábado a sábado por acá. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Y, bueno, siempre estamos en contacto y muy pendientes a sus comentarios. Así que, no se olviden de dejarlos. Entre Gente llegó gracias a... Fitness de Botanicals, un regalo sano y natural. Pídelo en las principales farmacias y supermercados. Multident, tu clínica dental de confianza. Similac 3 Kit, nutrición y protección para sentirte bien. Prueba y aprueba productos Totus a unos preciazos.